Este ha tenido un ampul... ¡Eh! ¡Dios! Mira como aprieta Muy buenas chicas y chicos Estamos aquí de nuevo En Two Point Hospital Y bueno, vamos a continuar He estado preparando Fuera de cámara, he estado preparando unos adornos Y bueno, ahora os enseño A ver, continuar Vale, a ver Fuera de cámara he estado poniendo por aquí adornos Como podéis ver, están más completitos Habéis comprado un teléfono con los cubos Perdón Y bueno, es... Para que veáis un poquito He puesto también máquinas de estas De aperitivos Y bueno, vamos a continuar ahora Iba a venir el inspector de sanidad Y tengo que curar a 30 pacientes Pues vamos a ello A curar a los 3 Bueno, yo no voy a curar a nadie No, pero... No vamos a empezar otro hospital Hasta que no tengamos aquí las 3 estrellas ¿Vale? Hospital de 3 estrellas Bueno, necesitamos esto Ganar esto Y curar 30 pacientes ¡Ah! Ha llegado el inspector Supongo que sea... Sí, es ese Supongo que... No sé Ahora no sé quién es el inspector Ascenso... Ah, cerner Está aquí, yo creo que está Aira acondicionado, tal Que sí, tal En emergencia o enfermería Vale O sea, hace falta otra enfermería Pero vamos, no creo que ha dado falta ¿No? Oh, mira cómo vienen Ahí va Vale Cabeza de cangrejo Un tratamiento en la clínica deluxe Cabeza de cangrejo Objetos Un cabeza cangrejo de esto ¡Oh! 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 ¡Qué chulo! ¡Ah, mira! Aquí está el Bedel Voy a contratar a otro Bedel Contratar Bedel Y voy a contratar este Contratar Vamos a ver qué nos ha dicho el inspector de sanidad Nos tienes que llegar aquí una carta Sabes que si no haces un buen mantenimiento La máquina podría acabar ardiendo ¿Qué me estás diciendo? Que se ocurre mucho La máquina explotará ¿Qué máquina? ¿Qué máquina va a explotar? Yo creo que lo ha dicho Ferrenal, ¿no? Quiero pensar que lo ha dicho No quiero que me explote una máquina Aquí en mitad del hospital ¿Tanto es bien? No sé Debería haber hecho otra enfermería aquí Pero bueno, tampoco 2D ¡Eh! Información Informe de inspección ¡Oh! ¿Vale? Mira, vamos a ascenderlo Están currando bien Contratar Y farmacia Yo creo que ese estaba bien Vale Premio Venga, vamos a ver los premios Premio Abrir todo ¡Oh! Ahora sí Bueno, es que ni una muerte Siempre se me termina moriendo alguien Chacho O cerramos Cerramos esto Vale, lo de los premios Ah, pues mira, ya tenemos bastante dinero Vamos a comprar objetos ¿Tenemos demasiado enfermeros? Algunos no tienen nada que hacer A ver, venga, va Personal Enfermero Vete Información especial Ha oscurado a 5 de 5 Vamos subiendo Vamos subiendo De De prestigio A ver ¿A dónde? ¿Qué iba a ser? ¿Qué iba a ser? Vamos a mirar objetos A ver qué podemos comprar Con 155 de cubo Quiero algo guapo Bonito Un cóster nuevo Quiero más cóster Un cuadro de montaña ¿Qué ha pasado? ¡Oh! No, no voy a comprar premios Ahora no No, ahora no voy a comprar premios Una silla Una silla Pobrena Viernalda Viernalda No, no Viernalda Cuadro de camiseta deportiva Pues a ver si me gusta Y un tablón de anuncios También Venga Mira En el otro episodio No lo dije Pero los servicios estos Los compré Con los cubos Con los cubos estos Compré estos servicios Estos baños Que son baños de luz Entonces lo que vamos a hacer Va a ser A vender estos Y a vender este También Y voy a Poner A ver si lo encuentro Mira, voy a poner este De prestigio Bueno, según esto De prestigio Este ha tenido Dura pulso Dios Mira como aprieta Que enfermo Están A ver Este tiene Que pasada Vamos a hacer Una sala Voy a hacer Una enfermería Porque estoy viendo Que nos va a hacer falta Vale 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 Hasta Eh Contratar Vamos a contratar Para enfermería Este Y aquí Quietecito Madre mía Invergencias lumbreras Sí Las lumbreras No 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 puede ser No puede ser Venga Hereditar Vale Eh Creo que Sí, ¿no? Las tres estrellas Tres estrellas Sí, sí, sí Oh, perfecto Pues vale A ver En el siguiente episodio Vamos a empezar Con el hospital nuevo Así que en este Voy a intentar Acabar Voy a intentar Acabar Aunque sea El episodio Un poco más largo Madre mía Que atascos Tenemos aquí Chicos Que aquí hay una enfermería También, ¿eh? Espérate A ver Ojo Dos bancos Voy a hacer aquí Una minisala, ¿vale? Voy a hacer Oh Voy a hacer Yo creo que una Una consulta Una pequeña consulta Aquí en mitad Sí, 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 sí Venga, va Venga Una planta Parece que me estoy Montando Con las plantas Estas Parece que me estoy Montando un botánico A ver ¿Qué me ha llegado aquí? Vale Cinco, diecisiete No está mal A ver Esa la quiero terminar De decorar Vale, a ver Objetos Poster, ¿sabes? Con posters Otro posters De estos Poster de la pirámide alimenticia Mira, la pirámide también La voy a poner aquí Y voy a poner este Aquí Hablón de anuncio Porque todo esto Prestigio Todo esto lo utilizo Para que sube Prestigio, ¿sabes? A ver Vale A ver Es que este Este juego Por lo que he estado yo probando ¿Vale? Con la inspección Vale, perfecto Por lo que yo he estado jugando Eh Para que tengas un buen hospital Necesitas sobrecargarlo Un poquito ¿Sabes? Pero bueno A ver Voy a colocar una cesta en mimbre aquí No sé por qué voy a colocar una cesta en mimbre en verdad Pero eh No sé Me mola Me mola que haya una cesta en mimbre aquí ¿Vale? Eh, banco Voy a bloquear bancos nuevos Este sí Y este también Y el contenedor Vale Y una fuente, venga Y voy a colocar Mira, pues voy a colocar una fuente aquí A ver A ver Este episodio va a ser un poco más lento Porque evidentemente Este hospital prácticamente está acabado Y bueno Pues eh Ya nos metemos en el siguiente episodio Con el otro de lleno Pues a ver Que ponga por aquí Con el nuevo hospital De lleno Me voy a poner una fuente por aquí 300 euros vale una fuente ¿En serio? 300 euros vale unos dólares Una fuente Tío, ¿por qué se quejan siempre por esto, macho? Están quejando del aire Se quejan del frío Se quejan del calor Se quejan De que están aburridos A ver Voy a poner contenedores por aquí Pues los contenedores Evidentemente Son contenedores Son más grandes que Que una simple papelera Por lo que tardan mucho más En llenarse Pero sí Vale Mil cada uno O sea Pero no Cien Cien Vale Vale Mira Luego tenemos Banco Morado Que Vamos a hacer un barco Banco aquí No se puede No se puede No se puede A ver A ver Pues bueno Yo creo que Este hospital Lo vamos a dar Por finalizado Yo creo que Nos ha quedado Muy chulo Vamos a verlo No sé si después Seguiré yo Añadiendo Cosas En este hospital Pues nada Chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy En el siguiente Ya veréis Como vamos a empezar En el siguiente hospital Y pues nada Espero que os haya gustado Si es así Darle like Suscribiros Comentar Y en pocos días Vuelvo por aquí Con Chupoint Hospital Daxi Daxi Daxi